Tres personas fueron detenidas y puestas a disposición luego de perpetrar un robo en una gasolinera, además de que en el acto resultó lesionada una persona al oponerse al robo. Fue alrededor de las 22 horas cuando elementos de policía municipal dejaron a disposición del Ministerio Público a Kevin David López García, de 26 años, Eber Marcelino Flores García, de 27, y Amarina Guadalupe Delgado Villagomás, de 19 años de edad. Un empleado se encontraba cargando diesel a un camión urbano cuando de manera sorpresiva llegó un sujeto a cobrar arma de fuego exigiéndole la entrega del dinero, por lo que le entregó 400 pesos. Acto seguido, el asaltante se dirigió con el chofer del camión urbano que estaba cargando la unidad y con su acompañante para exigirles de igual forma el dinero que traían, pero ambos se resistieron, por lo que el sujeto le disparó al chofer, motivo por el que fue trasladado para recibir atención médica. Una vez que los elementos de policía obtuvieron las características del vehículo, en el que el responsable huyó del lugar, siendo esta una camioneta Nissan, se implementó un operativo para dar con el paradero de los responsables, los cuales fueron localizados en la ciudad industrial, asegurándolos junto con el arma de fuego. Alrededor de las 9.30 horas de este domingo, personal del Hospital General de esta ciudad informó autoridades ministeriales sobre el ingreso de una mujer y un hombre que presentaron lesiones por arma de fuego. Agentes ministeriales se trasladaron al nosocomio para entrevistarse con los lesionados, los cuales refirieron que minutos antes se encontraban en las inmediaciones del jardín principal de la comunidad de Roque sobre la calle Aldama, momento en el que varios sujetos comenzaron a pelear, segundos después escucharon detonaciones por arma de fuego y se percataron que estaban lesionados, por lo que pidieron ayuda para hacer trasladados y recibir atención médica. Su estado de salud se reporta como estable. Dos sujetos armados despojaron al conductor de un taxista de aparatos telefónicos y dinero en efectivo. El afectado, quien tiene a su cargo una unidad de servicio público con número económico CE-993, señaló que cerca de las 19 horas, al encontrarse en recorrido sobre la avenida Lázaro Cárdenas, dos personas del sexo masculino le hicieron la parada y le pidieron trasladarlos a la colonia Jacarandás, por lo que al llegar al lugar, uno de los sujetos sacó un picayelo y lo amagó. Le exigieron el dinero que traía y la víctima les entregó 350 mil pesos en efectivo correspondientes a la cuenta del día, además de que los despojaron de dos celulares, así como el estéreo de la unidad. Con información de Mario González, Vía Noticias.